A lo largo del curso, hemos visto la necesidad de cambiar esa concepción de la infancia como un lapso pasivo de la vida humana, dentro del cual las personas son incapaces de tener una opinión, y menos aún de participar en los procesos sociales y políticos que les afectan. Pero la realidad y la propia historia reciente de Chile han puesto en evidencia que el protagonismo, participación y la capacidad de movilización de niños, niñas y adolescentes han sido cruciales para procesos de profundos cambios. Todas y todos podemos participar en la construcción de un país más digno y justo. Solo falta asumir que no existen personas interdictas por el hecho de estar viviendo su infancia o su adolescencia y, por lo tanto, actuar en consecuencia forjando y legitimando espacios para esa participación. Niñas, niños y jóvenes, como hemos relevado en este curso, deben ser voces presentes y validadas en la construcción constitucional. Ante ello, ¿qué harás tú?